Tan solo quedare un momento y yo creo que... Te hiciste el pase al final, Álvaro, por lo que vi. ¡Hombre! Ya me hiciste más. Le metiste bien de caña a las 5 de la mañana y terminaste, cabrón. ¡Hostia! ¿A qué hora? Te sobraron, bro, a las 5 de la mañana y terminó. Creo que fueron 200 y pico de brotes en total hacia el pase. No, no, 600 creo, son 600. A las 5 de la mañana. ¿600 brotes? ¿Y 600 brotes? ¿Todo terminaste en un día o fue en varios días? No, no, fue en 7 horas, ha sido 8 horas. Madre mía. No, 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 no. En un día o fue en una foto. Y eran casi las 6 de la mañana y se pone bueno chavales, me voy a dormir. Escuchame, es un día en la encarcelada. Si. Te lo juro, si es que en realidad se ha ganado el vuelto. Se ha ganado el vuelto. ¡Quieta! Ya, pero como no quise... Socio, que no me calientes la cabeza Que no me iba a pegar un día así Haciendo brotes de puta mierda Ni de coña, socio Ni de coña O sea, tú quieres que... O sea, vosotros pretendéis que yo Farmé nivel en la multi Y me haga el pase como un pedazo de enfermo Pero si tú hubieras hecho el pase Hubiera farmeado pase y nivel Ya, pero no es lo mismo No es lo mismo Subir nivel farmeando es mucho más fácil Damián, cállate la boca que soy nivel 36 Me ha visto José esta mañana Toda la mañana farmeando ¿Es nivel 36? Sí, pero si toda la mañana farmeando me he tirado Me cago en Dios Ah, entonces Entonces puede que haya algo más interesante ¿No es verdad? Y por eso lo he dicho Que ha subido de nivel Yo creo que en 3 o 4 días te lo vas a enterar Yo si lo pongo Faragüeya le pongo Voy, voy Bajo volumen Voy a dejar el volumen de esto Vamos a ir para zonitas, ¿no? Y aquí estoy esperando ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que estoy esperando? Tú tío Estamos Estamos En tu escudo No puedo creer Estamos La primera vez en mucho tiempo Que esto se lo puede ¿Pero está en familia? ¿Eh? En familia y sin escudo Eso es muy mala idea No, sí, sí Y como estés conectado Te va a buscar cuando menos te los peces Sí, por eso mismo De hecho Vamos a iniciar nosotros Y vamos a vaciarle al Diego No, es que al Álvaro Bueno, sí Puede que sí Puede que sí Como que no Si nos tocaron Un 130 Un 115 Un 90 y pico Y era un otro más bajito Eso nos toca 100% No, pues si no te acuerdas Que nos tocó Tiene 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 Los cofres El que se El que está Desconectado Ahí sigue El Víctor 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 La Tierra El Víctor Todo su caro No, 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 no Ya muerto Soy 3 o 4 El Víctor El Víctor No, 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 no ¿Alvaro? ¿Cómo tienes eso? 3 Pues del tirón nos toca Del tirón Nada más inicimos Nos toca Sí, literalmente Yo por mí no hay problema Yo no tengo más masa Que esto lo veo Entonces sí Lo podemos vaciar muy fuerte Ahí Pues si la última vez Tiene masa Tiene masa ¿Qué va? Si tiene como Una pared de masa O sí O solo Una pared o dos Y ya está Igual Si masa tengo yo Un puñado Álvaro Tú nos abres la puerta Y dices ¿Qué ha pasado? Por mí no he pegado Bueno He enseñado Es que soy retrasado Tío ¿Qué? Ya Tío No soy gilipollas Y la he enseñado Me cago en la puta Loco Si se va a quitar Hasta la polla Me va a salir Te lo furor Me voy a decir No, Flames Sigue enseñando El cofre Flames Y tú tranquilo Si te van a vaciar De toda la edad Sigue enseñando Qué rico Sigue enseñando Si tengo que equiparme Vamos de morado Habéis dicho de morado ¿No? Sí, pero en plan Tenía aquí Sí, pero eso hace tiempo ya Hace tiempo que lo asustió con el Con el este Con el Peter Además Le digo yo que Que cuando vuelva al Puna Con el Red Magic Pro ese que tiene Madre mía Lo hace Sí, literalmente José ¿Eh? El 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 cabrón tiene activa el servicio Rai Claro Porque Muchas veces se desconecta Y dice Avisarme si toca Rai Para que inicie Ojo Buenas Albert Literalmente Puede iniciar Iniciamos Y dice No tenemos escudo Y ha buscado Rai No, si Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es que entre el Asgard No otra gente Si es que es el puto Asgard Que el pavo es un pedazo enfermo Es capaz de estudiarse la base El hijo puta Pero si es la multi No es la grande Si el árbol El árbol ya se lo habrá estudiado Ah, que estáis La última vez Que los maricones Vieron Ya, si ya lo sé Sí, si ya lo sé Pero que estáis en la multi No, si estáis en la principal ¿Qué multi? Pero nosotros vamos De iniciar la multi Ah No, ya, ya, ya A ver, si quieren ir ya ahora Que no queda 24 horas No, no, no No quiero iniciar Vamos para adentro Y no quiero iniciar No Yo sé que a mi base No vienen después de ver Así que por esa parte No me preocupes Bueno chavales Ya sabéis Ir a la base de ruso Que tiene tres veces Lo que tengo yo Tiene 40 40 decos tiene Ahora os lo enseño Para que se vayáis Por donde hay que entrar Ahora os lo enseño Por donde tenéis que entrar Tranquilos Yo os enseño ahora Projuro por el muerto Que activo Y te digo Asgard Que venga y le abro la puerta ¿Está conectado? No Ah, sí Oh, y un martillo Qué rico Está el lunes Pero no sé quién es Voy a decirle Go Ride Eh, eh, eh Duro, eh Duro Joder, tú No me he echado No me he echado El Isir Tío Vas a ver A lo mejor A lo mejor Lo tiene en modo streamer Es que si os ponen En modo streaming No le llegan los mensajes Ojo Están en todos los directos Píllalo, píllalo, píllalo A chuparla Viene de abajo Abajo, abajo, abajo La lenita Ah, la lenita Sí Estelix ¿Quién es Estelix? ¿Por qué se disipa? Ese es retrasado Ese es retrasado Sí, yo sí cené No me jodas que no tengo activo el micro Ah, sí, sí lo tengo puesto, ¿no? Ah, ruso, dice Ruso, te pregunta que si Hostia, vaya torta Ruso, dicen que te ven muy callao Que si es que no hace nada No Uy, ahora mismo Te lo juro, Damián Voy a ir pa' Holanda Y te voy a hundir acá, ¿eh? Gente, vente Yo te digo Yo te busco en el aeropuerto Ah, que líos de Holanda, ya bien Sí Porque dicen Dicen que En Europa Holanda Es el único país Que acepta lo que Ruski Te ves por qué ya Madre mía, ruso Madre mía, ruso Ruso Ruso, saluda a tu fan número uno Dice que estás muy callao Dice que estás muy callao Que si es que no hace nada Este es un coño, tío No hay otro más Que encima ya El tonto ese En vez de matarse la visita No la hubiese dado Para hacer eso Yo, escúchame Este ruso Este ruso Este ruso que estaba insultando Ahora le voy Pues Si es el que va con colgante No, ese no es el que está insultando Lo lee Ah, el que han matado Dice Ya, ya ¿Qué me ha dicho, Damián? El tonto este Que hemos matado Sí, ya ¿Eh? ¡Eh! Fuc Cuidado, eh El fuc ese No sé ¡Eh! ¿Tú qué dices Que no te hagas? Corre ¡Me cago en Dios, ocio! No veo nada, loco Hasta con colgante Madre mía ¿Bueno, eh? Sí, sí, sí Con colgante ¡Dio, loco! No me ha dado tiempo A hacer nada Y a mí tampoco No veas, tú No veas Cómo va Me he tenido que ir Y todo Porque ha venido el bruto A pegarme a mí también, tío Madre mía Pero eso lo lleva colgante El druida El switch No tiene nada Porque no ha dicho nada Pero, ¿y el ruso este? Tú, pero que el Que el ruso Sí, sí El ruso este estaba con ellos Que ha venido también a la zona Si me he tenido que disipar Por su culpa, tío Joder Sí, yo vamos Conforme Conforme ha caído Tal y como ha caído El bandido ¿Qué quieres que haga, literalmente? Menos mal Menos mal Que el Dami no se ha metido Si hubiéramos operado ahí No hubiéramos muerto Todos Sí, de hecho Sí, de hecho Cuando ha dicho el ruso Dios, el AK No sé qué Correr Ahí ha sido cuando he salido corriendo Claro Cuando yo vi Es que yo no vi en el chat Quien mató a quien Y cuando vi que era PukX Ya ese era el Asgard Tío Lo vi muy tarde Lo he dicho Lo he dicho No hubiese salido antes Me está vacilando el ruso Me dice RUN El puto payaso Tío No sabe rentable Ni morir No sabe rentable Pero aquí es que Ah, chico Que es Cabrón No sabe No sabe Si tuviéramos Kilo al 5 Curandero Pero estás viendo este pavo tú El ruso que me estás diciendo Se llevan con colgante y todo Ahí no hacemos nada Ni con el Kilo al 5 Madre mía A ver Que se puede hacer Ya te digo yo Que con Kilo al 5 Se llevan con el Kilo al 5 Sí, se puede hacer Se puede hacer Pero es difícil Si tuviésemos buenas clases Se podría hacer algo Ya le metes el colgante por el culo Ya, pero No me esperaba que se llevara colgante Tío Le tiré terror Le desaltó Dile al ruso Ese que te mató Que Pasol Tinajuy Sí, eso le voy a decir Pasol Tinajuy Toma Pa ti ¿Qué significa Pasol Tinajuy? Ruso Le tomo Lo bonito Que Que se llevara la mierda Ah, vale Va, loco He pedido Una daga de Thor Por esos maricones Por ¿Por qué tienen que entrar Ese tipo de Pues te lo digo yo Tengo nueve personas Así que Te puedo imaginar Quien es una de ellas Tal y como han venido Le está diciendo El Swiss Que prenda Ray Le doy No Pero si no has visto que han venido Han venido Te lo juro Si le doy Y el Y el Y el Ray Te entran 50 personas Para ver cómo te dejan hacer Si no has visto que han venido con velocidad Tira y todo Han venido con velocidad Tira y todo Diez usuarios Diez usuarios Totalmente Yo no voy a salir ya De la fac Esto Esto Me está bien Feliz que vayamos a A pie Vamos a piedra O vamos a la A la multi Activar A esta gente No hacemos nada Ahora mismo Con habilidad Al 5 Te lo digo yo Que se puede hacer Por mucho Que antes tenga Pero Sin eso No tío Y van Van todos Más de mil de poder Loco Literalmente Y el switch Que el más bajo Va justo Mil de poder Pues imagínate El ruso este Tú es increíble Lo que está vacilando Vamos a meter un orbe Para ti Mira Edgar Mira 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 lo que voy a hacer Edgar Mira mira Para que tú veas Ve lo que pasa Si hago así Ay rapaclar Que rico En 3 días nos vemos Edgar Y bueno En 3 días Nos vemos Como meto otro orbe Para ti Edgar Te lo juro Por mi muerto Yo Si tú te quedas Sin orbe Yo compro Y yo No voy a activar Con gente así Hasta mínimo Tío Que un coro Cuando el puna Cuando el puna vuelva Al curandero Al pico De una Al puna Dice Yo ya voy a Tener tirador Al pico Y le vamos a hacer Polvo Dice El ruso Que le estamos Campeando 3 vs 1 Y si es Digo Igual no nos reímos Y nos follan No se puede hacer Si porque Están 2 Que el Damián No se porque Le da la vena peruana Esta noche No me escriben Ya tenían colgantes De antes Y han ganado Otra vez Colgantes Madre mía Que pico Pero si has visto Que han venido Con velocidad hecha Y todo Es que Madre mía De un golpe Me he quedado 43 de vida De un solo golpe Yo he muerto De 2 creo O de 3 Voy a decirle Al Swix Si quiere hacer 3 vs 3 Hay que ir Si claro Y aunque vaya De morano Gana No tiene morano Su vaso Ya no se lo cree Ni él Que yo no me lo creo Si el Swix Es un puto Matado Para ver que Tiene runas Pero Pero que va a tener Va a tener 55 masivos 55 mas 5 No 60 Va a tener 60 masivos Lleno de legendario Si Si De la runa Que tiene Pues la verdad El El A lo mejor No Pero el Asgard El Asgard Solo puede Si ya El Asgard Si vale El Asgard Si Pero El Swix Bueno Si el Swix Tiene runas Pero tiene menos manos Que Bueno Bueno Pues nada Vamos para la multi ¿No? Si Bueno Voy a insultar Una última vez Este pavo Ay Que no No Que no Lo de la familia Te lo juro Que vamos Si no Vamos a tocar Eso me va a salir Hermano La verdad Es que Esto Esa es Surrealidad Y el Damián Hace cuatro días Quería prender Raid de golpe Madre mía La vaciada Que no hubiesen pegado Si La verdad Que si no hubiesen follado Los GT Bien Y es que Ahora Estamos muy Es que Hemos dejado Mucho tiempo El juego Estamos muy activados Bueno No pasa nada Si suele hacer PvP Hasta Si te estoy diciendo Y yo te hubiese tirado El 5 Más Los cacos Que tiene Puna Y seguro Sacaremos algo Más Para el verano Le vamos a hacer Polvo A toda esta gente Si el Asgard Antes de que Cambien todo Y nosotros Dejásemos el juego Lo teníamos De hijo No pasa nada Si Si no te acuerdas Que pillaron ellos De legendario Y nosotros De morado Es que Si Ya lo se Pero bueno Pues que se le va a hacer Encima la lenita Me pone Sigue en el roma Y que quieres que haga Y que quieres que haga Si ni que pudiese yo Hacer algo Y que hacer No meten un palitón Que nos dejan Lo voy a dar Lo voy a dar un raid A ver si De la hora En la multi ¿Por qué? Ahora mismo no busco Ah bueno pero Vamos pa zonas Mientras en la multi Si si Vamos pa zonas Tú esperas una hora Y después no te ha buscado Rabia y te te han vacío A ver los vinos No no lo hagas No te voy a ir Me pongo No voy a ir A ver yo rabia no Pero me toca los huevos que me vacile un puto enano de 1.30, ¿sabes? Encima de todo vaya de chulo, gilipollas Y más por un puto juego de mierda, es lo que más me toca los huevos Lo que pasa es que es la rabia porque no podemos hacer más contra esa gente Nos meten un palito Sí, pero si lo que me toca los cojones es que me vacile un puto niñato de mierda, ¿sabes? En plan Ah, a mí son los chulos, son los hijos de... Sí, pero son unos niñatos y Alakar tiene 15 años, literalmente Es que tiene... Pues eso, tiene media hostia, literalmente Yo soy un padre de hostia Y es lo que más me molesta Nivel 35, ¿qué nivel soy? 34, es que me cago en la puta, tío Yo ya le dije que eso tiene los días contados, loco Porque cuando ya tengamos la clase al 5 y todo Le vamos a meter su colgante, le vamos a quitar la 30 de durabilidad, pa'o Pero si esos pavos luego son... El Switch 33 es más malo que la peste Mírate esos vídeos, tío Este maricón yo no sé ni cómo gana, loco Pero pues por las runas Por las runas, si te lo digo yo Si esa gente gana por las runas El Alakar no, el Alakar sí que es bueno, vale Este me da 50 y madre mía, loco Claro, el Alakar sí que es bueno, pero... Y el Alakar es bueno en solo, eh Familia es normalito El Alakar, un Alakar sí, y tampoco, porque lleva runas, maricón Ya, no, pero el Alakar en solo es bueno, muy bueno En familia no tanto, pero en solo es muy bueno El Switch 33 es de bocaza, dice Starbite, pero tiene un paquete, loco El Switch es un bot, directamente Es que no es que sea malo, es que es un puto bot Solo sabe quedarse quieto y pegar Sí, voy a activar, es que no, es que... Voy a flamear que luego mandan... Bueno, si no me entienden, si son flanchotes, ¿qué me van a entender? Ese no sabe estos looks que tenemos para raíz De a que te prepara el culo para cuando tengamos todo listo El culo Y ya va a ver el otro Si piensas que los colgantes le van a salvar Le van a meter los colgantes por el culo Los colgantes te dan mucha ventaja, pero vamos, que tampoco te pienses tú ¿Qué cojo son los colgantes, tío? Es un colgante que te equipa y te quita... El que ellos tienen te quita un stun Cada cierto tiempo, creo que es cada dos minutos, me parece O cada tres Entonces, le tiran un martillo y no... Como si tuviese una disipa gratis, por así decirlo O le tiran mofa y si tiene el colgante No le afecta la mofa Bueno, ahora ya no está... Pero ahora da igual, porque la mofa ya es una mierda, pero... Bueno, vea, tú Sí, y encima tiene la mascota ya al 4 y le falta la habilidad Esperar que voy con vosotros A ver si me puedo juntar, loco Sí, pero... Tú cállate, Damián, que no te vas a volver a entrar la mofa Yo he abierto un cofre ¿Pero no te han contestado nada? ¿En plan, no te han dicho nada nuevo los de Kefir? No Qué raro Tirón Escríbele otra vez Ah Hermano, estoy intentando abrir el cofre Y ustedes seguen trayéndome el cofre Espérate, me lo llevo No, pero bueno ¿Qué pasa arriba? ¿Arriba? ¿Qué hay arriba? Están diciendo arriba, pero arriba ¿qué hay? Puto lobo de mierda Hostia Pesado Arriba, arriba, es mentira Sí, no, si arriba no hay nada ¿Vamos para piedra? Pues qué se le va a hacer Si no quieren los pavos estos No, si, no, si A mí Ah, del bot. Sí, había un bot en la zona, lo he visto. Sí, había un bot en la zona, lo he visto. Sí, había un bot en la zona, lo he visto. Sí, había un bot en la zona, lo he visto. No, no tengo delay, Tensei. En plan, tiene delay del stream, que serán 10 segundos. Tiene... Sí, tiene 5 segundos, creo. Estoy viendo 5 o 6 segundos, no sé cuánto exactamente, pero estoy viendo el ray, la diferencia. Ahí, eso, 5 o 6 segundos. No tiene, no tiene más. Bueno, pues vamos a ver si resetea. Eh, pues no me acuerdo, creo que no he reseteado. Hostias, no veas tú que tiro mapeado con tu montura, joder. Y abrazo. ¿Es la misma zona? No sé, creo que sí. Creo que sí, pero no sé, es que no me acuerdo. No, la cosa es interesante. Eh, no, no es la misma. Ah, Gucci. Eh, ahora mismo a lo mejor si soy el único que está haciendo directo puede ser de Froport, pero vamos, el hardware de vez en cuando hace. Javi-G hace todos los días, directo de Froport. De hecho, es raro que el Javi-G no esté en directo ahora mismo. Si no está ahora mismo, no tardará. Es el único que está bien. Ah, no. Si no está Javi-G ahora mismo en directo, no tardará mucho. . Es el Javi-G hace todos los días, eh. El Javi-G sí que está enfermo al cabrón. Hace directo de PvE todos los días, que desesperación. Yo no podría, me desespero. Va, 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 voy a pedir la madera, tío. Me estoy desesperando. Hombre, es que PvP entretenido. Es que si me tengo que ver de PvE... En plan, bueno... A un rato, vale, pero... ¿Tú quieres que yo te dé durísimo? Vale, dale bien duro Yo quiero que te veas que el culo comimos la fe ¡Diablo! Dice el tío A mí me gusta ver directos de PvP Y lo primero que... Quiero que te dé durísimo Le gustan ver los vídeos Es que el plan es tutorial De cómo escapar con un funcionista Pues si es que correr con ilusionista Pues es que es súper fácil Que escaparse con ilusionista Es que si fuese difícil Pues es que cuando decís correr Me tiro velocidad Y ya está Y si se me persiguen de cerca Me tiro el dash Escúchame Uno que piensa Los compañeros haría esto Se pondía delante Para comerte el martillo Lo hago muchas veces Cuando estamos pegando No lo hago muchas veces Acércate a estos bichos A ver cuánto es duro ¿Quién? ¿Yo? Hostia puta, tú Yo no me meto ahí ni de coña, socio Y solo me ha quitado uno de vida Que eso me vuelan en la armadura Que vaya para SA Tengo cuenta en SA Pero No, tengo nivel muy alto Yo también tengo en SA Soy nivel 30, creo Sí, yo también estoy por ahí Me dice para raidear al Nuelman Y luego no lo pude raidear Lo raidearon en directo Y decía que había sido yo El que lo había raideado No, ¿sabes lo que pasó? Que me regaló el luto a mí ¿El Nuelman? No, pero Le vaciamos Le vaciamos quién estaba Él, Pedro y José y Juan, ¿no? Sí Vaya vaciada le pegamos, tú Y lo vaciamos muy fuerte Loco Y escúchame Esto Esto no hace nada Han tenido que meter una en el prorador Por la derecha, ¿eh? Una que es de mierda Me regaló el luto en SA y en NA En SA Sí, no, pero En SA Cuando yo me metí para raidearlo Justo antes de coincidir yo Le emparejó con otro Y lo raideó Y decía El Nuelman estaba diciendo en el directo Que era yo el que lo estaba raideando Y digo Joder, ojalá Ya quisiera yo La quisiera, ¿no? Sí Si yo me fui a ese año Nada más que para raidearlo Es muy fuerte al Antonio Tú imagínate Aquí va Ray Irte Volver y ver la base Hasta el 2x2 De bomba fuerte Abierto por la mitad Ah, pues si es el cabote Este Mira, el carnicero Tú, full Claro Porque si va a ser Lo que yo te digo A mí Mínimo son 3 los que han entrado O 2 De morado No ha visto Métale, métele La ciudad Esa Se ha disipado Ese no se sale Malagazo, eh Sí, aquí ha entrado Morao El que ha entrado, eh Este es el que me encontraría en zona Sí, sí, sí Este pavo Voy a desinstalar el juego Me acabo de meter la dejo Sin querer Sí, acabo de verlo No te salga No salgáis No salgáis No salgáis No salgáis Tío Damián por sus cosas No, no Tengo aquí la base No salgáis No salgáis Damián Yo he escuchado mal O he estado reído No, yo no voy a reír No, no, no No, no Te va a faltar el wifi Es que no Yo creo que es que Tiene el micro Lejos Muy cerca Y se le satura No, le digo Que si No Si el ruso Si el ruso Tiene decoaciones Para enterrarnos A todos Lo que pasa Es que le gusta llorar No No voy a usar, bro Está verdad Sí, claro Como le enseño Un activo De la Un participación Y cuenta Ruso No me hagas Meterme en la principal Y enseñar tu luz No me hagas Pues si tú tienes Más que yo Maricón No, yo estoy pobre Da igual Si luego Luego lo muevo De sitio Y ya está No, luego lo voy a mover Y ya está Mira El también Como ha encendido La play Escúchame Tiene Tiene ocho mierda Ahí Dime Álvaro No sé Tío No se te escucha Se le satura El micro Vale Ahora se me escucha Sí, ahora sí Mejor Vale, vale Lo que estás diciendo A ti Es la decu Y a ti Fosa No sé si Igual loco No hace falta Yo tengo ¿Y aquí quién es el arquero, tío? El Demian Que no puede entrar Desde hace cuatro días Qué asco Bueno, aunque No por mucho Bueno, sí Bueno, no por mucho Me sube destruida Me da igual Eso, Damián Damián, eso te pasa Por comprar cosas En la multi Me da igual Escúchame No por mucho Dice ¿Qué estás hablando? Si tú tienes Muchos testes En la multi ¿Qué estás hablando? ¡Hostia! Mira este Mira este Mira este Tú, disipa y todo ¡Qué freeloop! ¿Y esto? ¿Y esto es caramelo? Pues ya he visto Solito Con un Con un clone Y bagas ¿Qué te he visto? Sí, esto Esto parecía Esto parecía En el Damián ¿Loto? ¿What the fuck? Yo tengo Mucho luz ¿Y qué? Que tú tienes Tela de luz De arqueros En la multi Bueno Si no te han vaciado Si no lo han vaciado Que esa es otra Que igual lo han vaciado Madre mía Esto Esto Guiri Ha inflipado Dice ¿Cómo no ha matado Un tío? A lo mejor Que se me ha reído Por culpa Porque es que Está Dunga Y le pongo la cuenta Yo creo que Le pongo No, no Si yo juego Si es que En esta cuenta Juego sin disipa Porque Que no me renta Juego a disipa Tengo 133 de vida 133 de vida Tengo Y no me renta Juego a disipa Pide disipa Que me pones nervioso Que se lleven ellos Mejor que tienen Más vida Y Le van a dar Mejor utilidad Me sumí a subir Ilusionista Y así ¿Qué? Pues eso hago Tradear disipa A ver si te piensas Que no Desde luego Que Haciendo lo que hago Yo para tradear disipa Voy a encontrarla Más rápido De lo que lo haces tú Que ni le hablas A nadie Me voy a pillar Me voy a pillar Los paquetes ¿Esto qué es? Ah, un bot Ah, no Esto no es un bot ¿Qué cojones? Dios Porque en la grande Ahora mismo Estamos solo 3 Porque A Damián Le ha dado el venazo Y Ir 3 de legendario Después de los runeros Que no hemos encontrado Como que no Bueno Por eso ¿De qué servidos somos? Somos de West De Europa Por desgracia Donde hay A tope de people Sí A tope de people Pero runados de mierda Es lo que hay Gente que no tiene manos Que solo tiene runas Básicamente Es que el Damián No aprende Cada vez que se compra el pase En la multi Se queda sin cuenta Unos días Pero Entra luego Ha dicho No, no, no No entra Damián hoy no va a entrar Dice que ya hasta mañana No entra Esperamos que conociéndolo Mañana tampoco va a entrar Así que mañana Pues si no entra Si no devuelve la cuenta Pues dile Mañana no va a querer Entrar en la principal Tiene que subir el truita Aquí no hay ni Peter Parker Loco Ah mira Una Keto Ha vuelto Ha vuelto De ser vaca Bueno Vámonos pa' Madera Si es que Madera Es el único sitio Donde vamos A encontrar gente Bueno Vámonos pa' Madera Que la voy a resetear Pero puedes resetearla ya Si ¿Crees que no hacen Polvo en Uricarco? Yo no puedo ni entrar Creo Nivel 70 Pues no veas Pues si Presiblemente Si no hacen polvo Si Si Porque ahí puede salir Pilar 4 Si el plan El plan es un bulbo El plan no hace nada Si Si eso lo he dicho Se tome dos chupitos de boca Damián Dicen que te tome dos chupitos de boca Y que entre a jugar Ya se me escucha ¿No? Si Si se te escucha Ya Si Tiene que reiniciar Móvil Si Esta es la misma zona No ¿Verdad? Si Ha reiniciado Rus Ah bueno Claro Que la ha reiniciado Rus Tú que no entiendes Cállate Se me había olvidado Poder He encontrado Los bichos estos Comparte en pantalla A ver Estaba transmitiendo El flamen Estoy yo transmitiendo Si No sé Si no sé Ha sido raro Si En la cuenta grande Dejaste jugar En la grande Pero de que servidor Pero de que servidor Eras Estoy con la pequeña Pero en que servidor Y como te llamabas Porque no sé He abriu un cofre Y salimos Si queréis Estoy con la pequeña He abriu un cofre Si queréis Vamos para afuera A ver si Erbicho Pelao Erbicho Pelao Erbicho Pelao Este es algo Susu ¿Has visto este video De un negro Intentando encender El este Del juego Y viene el otro Lo enciende con un botón Y el otro grita POMBO CLAR No He visto otro Se pone las manos En la cabeza Loco Me estaba riendo 10 minutos Yo he visto uno De un negro Que intenta hacer Una voltereta Y se resbala Y se cae de espalda Y sale otro Gritando MAMBO CLAP Mami ¿Qué será Lo que quieren? Mami ¿Qué será Lo que quiere el negro? Te dono Te dono Un super chat Flame Ojalá Me pueden donar Es verdad De un eurito De eso sí que me lo pueden donar Yo te puedo donar Sí De eso De eso sí me deja YouTube Me deja A partir de los 500 Deja Que te den así ¿Cuánto es lo máximo? 500 No sé En West Tu nombre era Devil Dark Me suena No sé Me quiere sonar Pero no No sé No sé Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A los bichos Madre mía Lo que has querido es Sí Lo he visto Lo he visto Opino Calvin Que hace muy bien Con lo que te guste A mí me da igual Si te gusta Todo para ti No te hagas eso No te hagas eso Bebe zumitos Los zumitos Son mejores Pero si te gusta Pues todo para ti A mí no me gustan Pero todo para ti Madre mía Si parece que hoy La zona es tan peor Que ayer Hostia Que susto Me cago en todo Coño Si me persigue Bueno me persigue Quito Cristo Loco Eh Toxic Dowing Esto es lo de Toxic Diving Lo de Toxic Diving Se viene contenido Prepara Nivel 100 distinto 78 Gucci No Calvin A mí no me invito A pincharme No me gusta Me dan miedo Las agujas O sea Imagínate Yo soy español Español Hay que ser rata Hasta en la multi Mira Ya Nos vamos a hacer polvo Prepárate Madre mía Nos vamos a forrar Loco Prepara Eso tampoco Me gusta Calvin Han tenido mala suerte A ver Quienes son Bueno Pues no lo veas Tú Ve creando Ve creando A Chita Que los vamos a Resparcer No Entonces Yo no quiero De esa mierda Es lo que te estaba Diciendo Que después De toca gente Pero han tenido Mala suerte De que le toque Gente que lleva Jugando Desde la beta Pues básicamente Se puede tocar Cualquiera Pero le ha tocado Los peores Que le pueden tocar Le ha tocado Los que le van a violar El culo A ver A lo mejor Bueno A lo mejor Esperate Que a lo mejor Nos vamos calientes Para casa También Eso te iba a decir Bueno Pues si me voy a dormir Calentito Pues perfecto ¿A quién se le ha ido? ¿A José? ¿A José? ¿Quién se le ha ido? Sí Voy a pillar Minas No sé dónde tiene Hostia Bueno Te he enseñado Toda la luz De José Bueno No pasa nada Dice Estoy escuchando Del directo Esto es retrasado Si el directo Tiene delay De 4 segundos Sí Te pillo Minas De aquí José Estoy por pillar Hacha Yo también Sí Da Da Créate Tela de hacha Y pásala No compro paquete Hay que poner trampitas Que lo que mi gente Mamacuevo ¿Cuántos likes Tiene esta mierda? Nah Con esto creo que da Píllate esa robusta Flame Para apetar Por si ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Aquí? Me pillo una ¿Me pillo una Una Hacha Nada más Dale Yo me pillo una Ahí está Ahí Toma una Normal Hay 4 Ok Voy Joder 55 Me cago Vamos a hacer una cosa Mira Vamos a ser buena gente Si llegamos Si llega el directo A 20 likes Sorteo un traje negro De mago A 20 likes Tiene que llegar Si no Ni de coña Bueno Pues que comparto Sí Sí que tengo No tiene ni padre Y va a ser Sí que tengo Sí que tengo Bueno Me lo llevaré yo Si llega a 20 Lo sorteo Así que ya podéis empezar A compartir el directo Y a darle like Si llega a 20 Lo sorteo Si no Pues me lo quedo Para mí Me da igual Madre mía Madre mía Hay más seguidores Que el aire Eso no puede ser Vamos Tira Tira Para 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 Voy Madre mía 1900 de madera Claro Si sea un silbano Al pojo Pueden hacer polvo En dos segundos Vas a compartirlo Y a darle like Venga Tira 20 Y sorteo Un traje negro De mago Escúchame Serán Doble Valkyrie Y un silbano Si no puedo ir Ni al raid Tengo que ir primero A la piedra naranja Porque no me deja ir al raid Doble Valkyrie Y silbano 20 20 likes Y dejo a mi OnlyFans Gratis Para los que están ahí Hostia Si si Lo doy Lo doy Ruso Ruso Ahora te comparto yo De eso Tía He entrado Entra para Entra Que he entrado Te metes al Only del Quilero Y está Todo lleno de mingas Loco Al Damián Le encanta Le encanta A mi pinga Le gusta Al Damián El Damián Es un pedazo de vicioso Aquí seguro Si Yo te iba a decir Estás petando Mira Hay mina Pero Están Pero están conectados Seguro Que te va a esperar Se piensa Que no están conectados Hay mina Hay mina No no Ha puesto Ha puesto José Ha puesto José ¡Eh! De blanco Vete aquí Vete aquí Vete aquí A mi te lo juro No me van a coger Me quedas Si no Ya ya Obviamente Hay mina Hay mina Aquí José Cuidado Que eso Tela Eh Hostia puta Tela 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 Cuidado Mira como cuando he dicho Sorteo Ya estás subiendo Lo Lo Cuidado 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 Que están Madre mía Madre mía Pongo Vienen 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 Lo pillo Lo pillo Lo pillo Atrás Atrás Dale Que lo pillan Atrás 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 Si es que yo Yo no Yo De negro Lo he pillado Lo he pillado No me lo puedo creer La puta Deco Hermano Cuidado Cuidado Ahí no hay mina Ni nada Como tiene engancho Vale Está aguantando puertas Escucha Voy a poner mina Venir Venir conmigo Venir conmigo Voy a poner mina En la puerta Venir En la de maza Que venga uno conmigo Hola Entrás 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 Nada Ese Ese No se queda Bien Nada Ese va Se va De la vuelta Creo Cuidado No se va No se va Cuidado 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 Escuchadme Me comó Y se mete Que no tiene Gancho Me comó Y se pone Escúchame, ¿qué tiene? Ah, es una daga morada Digo, ¿qué hay en el maniquí? Se está tomando un bálsamo Hay botas moradas de asesino En el maniquí y una daga de dragón No Y no puedo comprarla Si no, te juro que me la he comprado Espérate, espérate, espérate Que me acerco yo y tiro clones ahora Sí, sí, que se haga la puta Esa no es mala Sí, es que eso es lo que quiero Quiero pillarlo con la senda Lo que pasa es que como abre y cierra tan rápido Si lo malo es que a mí me... El otro va a bandido al dos El otro va a bandido al dos Sí Lo voy a pillar en una de estas Ahora, ahora, ahora Cuida la puerta, eh La puerta esto no me gusta ni un pelo Masivo Dos masivos ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No hay masivos No hay masivos Por eso, no hay masivas Salir, salir que van a encerrar Salir que van a encerrar Que no hay masivas No hay masivas y no merece la pena cerrarse Para ¿Pues vamos para otra base o qué? Vamos a petar otra base ¿Cuál petamos? ¿La de la derecha? Esta no, esta no Esta no Ah, esta, mira, mira, mira Esta, mira, esta, mira Esta tiene buena pinta, eh Tiene un puñado cerrado por el medio Mira, hay uno aquí Saca hacha ruso Que yo No tengo mas normal Y voy a empezar con robusta ya Hay uno que busca familia En el En el chat En West Ah, si este Este Es el The West Doctor Si Me he quedado sin hacha, eh En el disco Que le decían Que no quiero petar con robusta Bueno, tengo una No, yo tampoco Vienen por detrás, eh Atento, atento, atento Ruso, ruso, ruso Pero no lo pillábamos No lo pillábamos Claro, claro Ya? Ya, ya, ya Esto ya es masa Bueno, pues Bueno, pues se ha acabado el raideo Ya Vamos a quedarnos aquí, eh Que todos van a salir ¿Has traído alguna ganzúa? Si Pero es que habrán movido, tío Seguramente ¿Tú crees que habrán movido Los de aquí Los de aquí dentro Esto No sé Puede ser Vamos a ver Puede ser Un montón de clavos Sí, tiene muchos clavos Boleadoras Lamento Eh Cuidado, cuidado Uuuu Hostia puta, tú Lo he pillado, lo he pillado Ay, pero es que no puedo Meterme más para adentro Que es todo masivo, tío A ver, esperarse Voy a intentar Esperarse, esperarse Voy a petar Vamos a petar aquí No, salte, salte, salte Todo masivo Joder Si podéis poner una mina Si podéis poner una mina en la puerta Que se la acaban No me quedan, no me quedan más No me quedan más Oh, ya, hay cosas, eh No me acuerdas, tú Lo pillo, eh Estas minas son suyas, tío Retrasado Cuidado, Flamer Cuidado Que puto Lo disipa y va muy loco Ah, si Para adentro es muy difícil Que me metan Plan Corriendo No, pero con que te enganche Ya está muerto Ya Ya El escudo del norte Que si Encima son dos, loco Eh Corre, Luzo, corre Boleadora ¿Ha fallado el gancho? ¿Ha fallado el gancho? ¿Y si pa? Cuidado la puerta, eh Cuidado la puerta Se ha gastado gancho Se ha gastado gancho Se ha gastado gancho Es brilete Están ahí, eh Están ahí, eh Están en la puerta Están ahí, eh 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 Sí, ya, ya Pero como salgan Como salgan y empiezan a pegarle Yo me quedaba aquí A ver si los pillamos En algún momento, eh Vení, vení, vení Vení lo agachado Quedaros por aquí atrás agachados Que no os vean Que yo los pillo con la senda Y ya o se disipa O está muerto Sí, claro Además que no le van a sobrar Tanto disipa Claro, si yo los pillo con la senda Está estuneado En plan, está inmovilizado Saco mi bebida Y me ha levantado Pero deja de salir a mano Claro, claro Ven, ven, ven Si se ha comido una mina Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Deja que se coman las minas Deja que se coman las minas Sí, le he ido por eso Porque se había comido una mina Mira, mira, ahí viene Cuidado, ruso Que te está viendo No, no, no No, no Que asco hermano Cuidado Buah, tío, con mucho de menos Mucho de menos Mucho de menos Los pelos, tío Hostia No, si se ha quitado el más daño ¿Tienes disipa ruso o te doy? No, tengo No, somos tres Pero el cuarto se va a unir En nadie menos Lo que pasa es que tengo Tengo el sexto caísimo Y el frasco Quedan tres minutos Pues lo disfrutamos Los tres minutos Esto ya verás Te digo yo Que este va a volver a activar Después de esta Ya lo verás No, no creo Después de todo lo que ha gastado Si, este Si está viendo Que no le podemos abrir masivo Va a esperar Que vengamos Para ver si sacan algo de loot Otra vez Si, pero con esta disipa Lleva a gastar ya Por lo menos lleva cinco Lo pillo, eh ¿Estáis? Píllelo, píllelo Píllelo Madre mía Es que mi senda Es una puta mierda ¿Otro stun? ¿Otro stun? Ahora se le va a un arco, eh Se ha gastado otra deco Se acaba de gastar otra deco Madre mía, tú Escúchame el loot Que tienen estos Los pavos Sí, sí Se ha tirado deco Se ha tirado deco Ah, otra vez para afuera Venga Vamos a esperarlo aquí Quedado aquí Ya está Qué cagones, tío De verdad Bueno Así es la gente, Álvaro Joder, macho Yo tengo que ser dejando ahí Te lo juro Por mi madre Que salgo Me va a morir, tío Sí, sé que lo voy a pegar Otra gente que sabe Tío Lo pegué Con los cojones Sí, el retrasado El retrasado Ese no va a venir Hasta que tenga la visita Vaya puto cagones Va a perder deco Entonces, ¿de qué le sirve? Ahí viene, viene Viene Venga, vamos a ver Se va a comer la vina Y voy a chufarle del tirón Ahora sí Ahora sí, no se escapa El ser negro para casa Venga, chuparla Encima Ha soltado casco Y el arco Bueno, pues el arco Ya ha soltado el arco Por culo Sí, ha soltado el arco Está a 39 toques Ah, pues ya es algo Nada, verás Cómo no te escapas más, socio Vas a dar por culo A tu casa Todo tirador al 2 Tirador al 2 Bandido al 2 Chale, ¿eh? El pavo este Como se confíe Nada, buenísimo Habéis jugado de puta madre Habéis jugado muy bien, tú Pero tío, es que Es como si te dices Están cagón, macho Cuidado, flamen Ah, viene la que Buena deco máquina Madre mía, tío Qué payaso Te lo juro ¿Ya has visto Cómo ya no inicien más? Nada No, ahora que lo voy a matar A lo mejor no inician, ¿no? Clame 12 personas Y 3 likes Madre mía 5, 5 tengo Es que hay que actualizarlo 6 Porque si no Espérate, tío Creo que me he quedado Sin fracos No sé la verdad No tienes ninguno La verdad 50 tonos Eso da algo, pero Ya, da para un par De pudo A lo mejor, pero Espérate que Me encontremos legendarios Y ya verás Lo que va a pasar No va a durar, ¿no? Y esa gente Era mala Esa gente Era más mala que la fe Ya, ya lo sé Ya sé que eran malos Y no me tiene que decir Si ya lo sé yo No, si tú lo sabes Porque tú eras igual que ella Sí, sí Ya te gustaría Mira, hace 200 De sobra Bueno, pues falta Zapato Falta zapato Y peto Y hay otro ser Bueno, pero A mí me lleva mucho clavo Que no tenía ya ninguno Eso está bien Ah, 225 Ahora lo que hace falta Esa es madera procesada Para ti Echate velocidad Madera procesada Estoy haciendo yo Y a ver si Mañana tradeo Mañana que diga Mañana me va a solarse Oh, pero a que no sabéis Lo que ha soltado Eh, disipas Dos disipas O deco O salchicha Una disipas Dos salchichas Y una deco Oh Yeah Gucci Eso sí está bien No me voy a asomar mucho La decoción De resto Que se la gasta Inútil Pues menos mal Pues menos mal Me levanto mañana Batida otra vez O posiblemente Te podía haber pasado Eso Eso Vamos para zona otra vez Vamos No tiene velocidad De pose Aquí No más Que divido Es un neumáculo De Freya Que es todo Que ya está Solo para la ir De hecho Que estaba Tanto acá Madre mía Encima son dos Inician siendo dos Pues menos mal Igual O los O los O los papeabais Tío Dos tres O los papeabais Pues bien Literalmente No la vez comido Si el segundo Se ha Vamos A la que ha caído Primero Y ya Se ha Me dio Lo que Claro No puede hacer Nada No puede hacer Mucho Puto ruso Tío Puto ruso Tío Si Vamos a ver Si Falta Pues ahí El Josefo Algún team Caerá Bueno La gente Ya no se puede hacer Team en zonas Pero Los clanes A una familia Supongo que será Ojalá No No Los otros Los otros Eran malos No El ruso El ruso Es que me tiene Mucho cariño El pedazo De perro Si Creo que Se ha ido Debo Me parece No 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 Está montado No está montado Pensad Aquí ha habido gente Se ha metido a la tumba Seguro El pedazo No hay que Ya verás Dios Hostia Pues no Veas Tú lo que ha salido Ahí Hostia Bajar 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 Por favor Bajar 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 Me pego un lagazo No me lo creo Tío Me mete con dos pavos Tío Bueno Era imposible Con la puta habilidad Al uno Qué asco De suerte Tío Es que si me movía Si me movía Me quedaba sin escudo Valkiria Valkiria y no sé qué Y un mago Era un mago No lo he mirado José Te voy a joder Al culo Maricón Me han quitado La mitad De la durabilidad No entre Espérate aquí Qué pro dices Por qué quiere que haga Yo digo clase al uno Que me tarda medio año Maricón Ya Juan Pero es por si me tumban Pa' que no muera de una Qué bro dices Que sí Que son malísimos Son malos Lo que pasa es que Voy con puta clase al uno ¿Qué van de morar o clave? No Va de Va con un ira Si el problema es que va con un ira Y claro Me están pegando dos Y yo con un Y va con un ira uno Pues más folla No me lo estoy creyendo Acaban Acaban de salir Justo cuando hemos entrado Nosotros No me estás vacilando No me estás vacilando En serio Bueno Pues voy a ir equipado Tráete un báculo Tráete Las pociones Y todo Que te hay que unir Y te saca un set Ah vale Literalmente Querría verla hacer pvp Con una clase al uno Contra dos pavos Voy pa' allá Espérate Es que pa' una puta vez Que me meto a la tumba Tío Yo solo Y me tiene que salir Peña loco Me cago en la hostia Tío Madre mía Te lo juro Que no sé Cómo lo hace Pilla siempre Pero voy con clase ¿Qué dices? Si nunca muero ¡Ojo! Vamos pa' base Otro ray No me lo puedo creer Loco Pa' base Pa' base En cuanto En el cuatro Vamos a ver Vamos a ver Cuánto le busca el flame Ya tú Esto Esto Verás Verás Esto van a ser Farmland Verás tú Con el nombre Yo creo que van a ser buenos Estos hijos de puta Hostia puta Esto van a venir Toca defensa guapa Toca defensa guapa Le ha buscado en el cinco Hermano Mira el nivel Mira el nivel que son Mira el nivel Mira el nivel 129 67 58 A ver Solo hay que tenerle miedo Al nivel C230 Los demás son unos paquetones Ya Déjame El S Porfa José De hecho Estoy por ponerme De Silvano Y fundirlo Más rápido Mañana tenemos que hacer Cositas de Mañana tenemos que hacer Cositas de pasar De una cuenta a otra Me pillo de aquí El morado Me pillo de aquí En vez de llevarme Uno full Que no te da Así bueno Pues pillaste ese Y ya después Claro Como ha dicho El buzón Digo Pero para llevarme Uno del buzón Te voy a pillar Te voy a pillar Minas José No tengo minas Yo aquí Tengo A ver cuántas tengo yo A mirar Literalmente Me la he gastado Toda No sé si vendrá Este pago Ni de coña No creo No creo Sería raro Que viniera A lo mejor Es afk Los de antes También eran Cinco y pico Puede ser afk Pero Depende O puede ser este O puede ser afk Si Te llevo yo Te llevo yo Toma Te llevo 50 ¿Tú tienes hacha ruso? ¿Tú tienes hacha ruso? Te dejo aquí la madera ¿Me creo full robusta? O con Crea Si no alguna Nivel 1 Por si acaso Como no he pegado Y estoy cargando la familia Te pago el número Para pedir un queba A mi dirección Si Los cojones ¿Tú qué coño fumas ruso? Te he pedido Me creo Madre mía Va a ser Va a ser árbitro Y rata Lo tienes todo Que no te voy a pedir Un queba Píetelo tú Pedazo de pocho Toma Me pilla Voy ¿Qué pasa? ¿No tienes perra ruso? ¿O qué? Si un queba Pero Por eso te estoy diciendo Que por carrear Te me pidas Pero si vale 5,50 Un puto queba Pues por eso te digo Te tomas nada para ti Cobrando 100 euros Cada partido Si 100 euros No fumas tú ni nada Yo quisiera yo Lo malo es que solo tengo Una gasúa grande Y yo también quiero Es Buah Yo quisiera yo Cobrar 100 euros Por partido Ya me gustaría 20 20 likes Claro me invita A todos los que hay Aquí en A queba No Ni de puta coña Me parece a mí Que está cerrado ya 50 likes Y os invito A todos los que hay Aquí a cenar Te lo juro Que me queremos 50 Vamos Para la base Pues escúchame Esta tarde Me he puesto a mirar Los vídeos que tengo Y tengo un puto vídeo Con 130 likes De cuando estaba En la familia De Nuelman Madre Si eso El maricón Se mete bots Y dice que son Light Madre Si Bots Si Bot eres tú Madre mía Yo flipo Cada vez más Tú si que eres un bot Este bot Dulísimo Se lo compras ¿Sabes? Lo que te Si Voy a pagar Yo un bot No me queda otra cosa Vamos No tengo mejores cosas que hacer Ruso ven ya Hostia Porque me vas a carrear Si te he carreado yo Con la senda Verás tú Como te salga Ese de bruto Al cuadro Dos paques Y pa' abajo Venga Que salga Que tenga huevo Oye Que base era Si yo que sé La que tiene Dos robustas No lo hemos mirado Pero tiene toda la pinta Pero esto es base conjunta Que cojones Es verdad Ah pues no No Bueno Se acabó la base conjunta Entramos al de robustas Si Cuando nos veas más Adiós robustas Para nada Ah este le voy a mostrar Que esto Flames Ah no Si tienes hacha Ruso Tú no tienes hacha ¿Qué es esto? Tú tranquilo Que el flame Robusta Ahora se pilla El flame Una maza Que no puedo Si es que no puedo Si yo me la pillaría Te lo juro Espérate que le peguen Todos los haces Esto es maza ¿Maza? Tiene los cofres Y bugueado Si Y ya robustas Tiene masa aquí Aquí tiene luz El maricón Si Seguramente ¿Tiene los dos cofres? Robusta aquí ¿Y la parte De masa tiene? No No Tiene una Yo creo que va a ser Un 2x2 O un 2x1 Algo raro Tiene ahí Tía que bugueada Chaval Lleva esto Con el establo Si Con el establo Aquí empezamos Tío A lo mejor es AFK No creo Pero puede ser A este mismo A este 100% A este mismo Es la flame A tope de power Yo creo que esto es AFK Si no escuchamos lagazo Yo no he sentido lagazo De que han entrado Pues mejor Mira Si es un rey de Ofri Mejor Y la verdad es que no Tío Si tiene cofres buenos No hay arce Si no conseguimos Tío Yo tengo arce Yo me puedo pasar De la principal A ver Yo también Pero digo Que no tengo arce aquí Para hacer arce Ah no Ahora mismo Esto es conjunto Esto es conjunto Madre mía Tío Hostia El lagazo Yo seguiría Todo para el centro ¿No? ¿Tenemos robustas Para llegar al centro? Me queda una full Y una dos toques A mí me queda Tengo cuatro robustas Pero no sé Si vamos a llegar Si Si tú tienes cuatro Sí Me vamos a petar ¿Te queda robusta? Sí Me queda Vamos por aquí Me cago Toma por culo La robusta Hay cofre allí Joder tío Y este será el 130 Loco Pues seguramente Porque no era el líder Masa 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 Tu masa tío Se acabó el Raider ¿Tiene algo? Madre mía Nada Vamos a petarle a ese A algún sitio Y llegaremos a ese pavo En teoría Es el que menos Debe de tener Pero es que Madre Bueno todavía Todavía tengo Robusta Y llegué a mantener Las mazas Aunque no me he acordado Con el otro Raider Pero llegando a tener Esas mazas Del pase Hacemos polvo Si no Hacemos polvo A los de antes No a esto A los de antes Parece que han entrado No sé A los de antes Si llegamos a pillarlos Con mazas Eso sí que hubiésemos Flipado loco Hostia Mira si este No tiene nada Ahí creo Pupeta Pupeta la base Venga o no tenga Pero bueno Joder A lo mejor Este pecheo Ahí tiene Para entrar Con Robusta Para el centro Eh Eh ¿Y atrás? Aquí Aquí Que se abre Tela Loco Pues sí Aquí se llega Pero Ha entrado Miedo Vamos Este pecheo Este pecheo Te lo digo yo Venga Venga Sin hacha ¿El qué? ¿El qué? Estamos aquí No me jodas Que no No tenéis Robusta Joder Con los muertos De hambre De verdad No tienen nada Robusta Robusta Yo pero si es que No tiene nada En los cofres Tan vacíos Es que no sé Si en base Tengo Robusta Para que gasten Ahí No Si da igual Si es que Si no tienen nada En los cofres Pues Si tienen Lo que pasa Que en un pequeño No claro Ya ya Pero en plan Que lo tienes vacío Literalmente Es que no hay ni mierda Joder tío Es que no puedo Comprarme moneda ¿Por qué no? Lo tengo bogeado Tío No pues vamos Para zona ¿Qué vamos a hacer? Literalmente Hemos gastado Por lo menos Ocho Robusta En la otra Para nada tío Ya Pero bueno No pasa nada Podríamos haber tenido suerte Lo que pasa es que No lo hemos tenido Madre mía Te lo juro Que Habiéndole petado En ese lado Creo que Una maza Y le llegamos A saber A ver No creo que muera Me he llevado ¿Quién es el que De aquí no puede Crastear ninguno Maza ¿No? Ni de coña ¿No? Ni de coña ¿Te queda mucho Para el distrito Para poder hacer maza? Ojo Ahora te lo digo Pero Me falta un poquito No mucho Eh Entra un pavo Es verdad Pues no vayas Muy lejos De mi Que no quiero Morirme otra vez Está aquí Sentido Rando uno Y va con mochila De hombro Madre mía José Déjame en paz Y va con mochila Para poder hacer maza Me falta el último nivel En plan Ah no 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 Me falta bastante Si no tengo Ni de ganzúa De masivo Bueno Podemos subir El distrito Yo que sé Es que no me he puesto Pero si Lo puedo subir En un momento Pero con las cosas Que tengamos En la principal Se te puede subir Fácil Igualmente Yo tengo aquí Mucho material Si También Ah tío Que Es colgado Este Dice Que quiere meter Dice que quiere meter Dos No tiene ni puta idea Que Que recién jugaron Al puto juego Y Joder Eso huele a cepillada En el primer raideo Claro Vamos Que nos van a reventar El culo Hermano ¿Vamos para piedra o qué? Pues vámonos Para piedra Porque Están empezando A estar curiosos Que va para ahora Me cago en la oficina Si Voy a regalar Si Voy a regalar Estaría bien Si Claro La gente Viendo Viendo Eso No pues no le doy No le doy Ni una disipa Damián Porque tú sabes La de disipas Que le he dejado ya ¿Vas a enseñar directo Cómo te compras El set Para regalarlo? No Eso no Que se ve la tarjeta Y todo Yo pensaba Que se te compra Del tiro No 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 Tengo que confirmarlo Y se ve La tarjeta Y a lo mejor Me pide que entre No sé Voy a verlo Pero Rame ¿Tú quieres que yo te invite A una cena Y tú la pagas? 5 likes Pues como querés No quiero La verdad Pero yo te invito Y tú la pagas No Tú me invitas Para pagarla tú Eh Tengo un pavo aquí Me persigue Demorado 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 Me persigue Espérate Se va corriendo Ahora Será maricón Ven aquí Me ha montado Creo que iba Demorado Demorado Si no me equivoco ¿No? No va demorado Seré maricón De mierda Si va de gris ¿Y qué coño he visto yo? Sí Quedo la mochila Eso he dicho Ocultista Bueno chaval Bueno La que está caído Compaño Estoy más ciego Pillo esta mierda Estoy más ciego Que los topos Loco Tengo Tengo cuenta en S.A Mazapán Tengo cuenta en S.A Me suena Mazapán Me suena De algún disco De haberlo visto En algún disco Vamos para madera Loco Vamos para madera Que aquí Vamos para madera Sí A mí me suena De haberlo visto En el de Algo Y puede ser No sé O en el del Nuelman Sí Pero si es que No teníamos Mazatía Oye No sería Nada mala idea Sería muy Tengo que quitarme La cuenta Y como me paso Mi mogal de Bien Posiblemente Me dé un chum Escucho Sería buena idea Pasarnos Los colgantes De oro A esta cuenta A esta A estas cuentas Y abrir Aquí A ver si nos sale Mazat Madre mía Madre mía ¿Qué? Eh Dark player ¿Eh? Yo tengo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira la pina Siempre que intento Farmear rojo Me mata Y la vuelta No, no Mato a la otra Yo lo pego Que se me escucha El báculo A kilómetro Sí Pobre Nachito Pobre ¿Dónde están Los maricas Estos En medio Estarán En medio Supongo No Sí ¿Y cómo iba? Iba a Naken Y va de verde Con un báculo De pocho Es que igual Tiene de que De que muere La animación Está tan guapa Sí Madre mía No hemos tirado De todo Para nada Para un puto Nada que es Tío A lo mejor Vuelven los otros No Tira ese ray Tira ese ray Otra vez A ver si busca No, siempre busca Yo quiero Yo quiero que me vengan a raidear Yo también A la siguiente Hazme caso ¿Dónde vas, maricón? Avisa Avisa si Si prende ray Que voy a echar El El arro A la olla ¿Qué dice? Dark Dark Darko Bro ¿Y el V- ¿Visa? Muy fuerte La onda, ¿eh? Sí Muy fuerte, tío Mira que yo He visto ray Pero eso Es Fuerte Como dice La Luis Que Que Dice Lo hago Hacía muy fuerte A este No Es que Lo han vaciado Muy fuerte Es que No No Tiene Palabra Lo que Lo han hecho Pobre Naqueto Va como en clase Al uno Tío No, tío Es verdad, tío Yo soy Español Chaval Está intentando Farmear Pero en vez de Irse a madera Verde Se viene Para acá ¿Sabes? Pues dime Que se vaya Verde, tío Dime Que se vaya Verde, tío Vete a ver Verde, ruego Dime Roja Está todo El ¿Qué es este? Y este es bruto Al uno Madre mía Lo que no se Es para qué cojones Vienen aquí A farmear Creo que es de unos Cloles Oh, a que nos regala Luz El pibilla Hostia, le pego Una torta Que flipas tú Aquí, aquí, aquí Que venga La alce este Se está sacando Cosas del buzón Se está sacando Cosas del buzón Ojo Ojo que se viene Ay, que puta Mierda Es esta Esto lo utilizo yo Ahora mismo Gracias Un milgo Un milgante Un milgante Todo Madre mía Tío, mira esto Un policía En Perú Esnipa cocaína Para confirmar Si efectivamente La droga Todo Pero tío Me cago en la puta Pues suele tratar Es que Había probado Seguramente A ver Espérate Que me ha dado pena Chava A ver si tengo Una arma para darle Pero creo que no Tío Dale la arma La vuelta No soy rara Hermano Me voy a dar un set Morado Tiene 159 De poder No Lo que tuviste Ojo Siempre Disperte Con la Sete Cuatro veces Se arroja No Ojo 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 ¿Qué pasa? Madre mía Tío La gente Está mandando Mone Cuando tienes 46 años Y aún Te piden El DNI Para entrar En la discoteca Y La paga Se fabrica Y uno En los comentarios Pone ¿Eh? Raid ¿Otro Raid? ¿Otro Raid? Don Mami Pues no No puedo entrar No puedo entrar ¿En serio? Que sí Que sí Don Mami Esto sí que huele A nombres de vacilón ¿Eh? Tío Tío loco No No puedo Ni comer Tranquilo Y mañana Me tengo Que levando ¿Está? Nada Después de este Raid Ya nos activamos Y ya está No Si una cosa Es que sí Puede activar Pero no Que inicia Así tan rápido Le he regalado Un set Al chaval Me ha dado pena Es como Un set morado Sí Un set morado Madre Madre mía Madre mía El jose corazón De lleno Regalando sets Hostia Estos pavos me suenan Fancy skill Me suenan Estos pavos ¿Eh? Caramelito papi Set a full 100% Que sean 4 Ya me da Espera Me suenan ¿Eh? No te suena El fancy skill Dice Caramelito Esto vamos A petarlo Ahora Sí Van a valer Madre La verdad Que sí Bueno Petarlo Vamos ahí Para que no salgan ¿Sabes? Como retiro Oye que se me ha parado Ahora Tienes hachas Normales Rusos No en el buzón Para que salgan ¿No? Sí Para que salgan ¿Qué? ¿Qué? Se me ha parado Español 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 Ella me dice que soy su chico, que él le meta suave, que él le meta rico. El ruso es el nuevo Alway. Es lo que vos de cantando. Ruso, dicen que si tú vas sentado a currar. No. Ojalá, ojalá fuera así. Hostia. Joder. Eh, 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 que están aquí. Tío, es un naqueto, un naquetiño, no veo dónde está. Ahora tú es muerto, es muerto. ¿La ataca? Eh, ahora para que venga morado, me río. ¿Qué va? Este ha venido para que no miramos la mesa o para ver si estamos afekados, algo de eso, seguro. Me hago la silla de la luz. Sí, ¿no? Me ha matado y vamos. Puto muerto. ¿Qué te queda, Ruso? Este es el nivel de papá, tío. ¿Qué te queda, Ruso, Pant? Vamos que se vienen los sets legendarios que nos van a sacar. O está allá adentro. Sí, tengo una idea, tengo una idea. Que salga uno, torre, y lo cargue. Que tienes que te maten. No fíen y vienen legendarios, tío. Y defensa facilita, tío. Tío, esto no viene, ya te lo digo yo. Que sí, que sí, escúchame. Si se muere uno de los... O sea, si van... Los hermanos se van a pensar que son palos, tío, y vienen, tío. Eso la coña. Y ese equipo viene. Con clase al uno, ¿te crees que va a venir cuando me ha visto amigo en clase al tres? A ver, si te ha visto o no, te... Y ya vamos, tío. Tío, ¿cómo corréis? Me cago en la puta, loco. Verás tú si va a volver a iniciar, mariscón, el trabajo que va a quitar la tontería ahora. Ya me tienen cansado estos pochos, tío, iniciando. Y a ver si el Demian se puede unir mañana y entonces ya a full de mano. Cuando sea una Demian, apaga y vámonos al servidor de web. Te lo juro que me había pasado todo el lance para petar. Madre mía, me creo... Escúchame, con petar un poco, me creo full ganzúa al uno. Y yo creo que le abrimos todo a la base. ¿Qué son maquetos estos, eh? ¿Qué son maquetos estos, eh? ¿Qué son maquetos? ¿Qué son maquetos? Madre mía, escúchame, me voy a abrir. ¿Qué son maquetos estos, eh? Me voy a abrir todo, eh. ¿Comida? ¿Qué hermano? ¿Qué teniste? Nada, nada, la comida. La comida es real. Tengo que hay mejores cosas, eh. Lo coge. Bueno, si sabes mejor las cosas, las dejo. ¿Qué es la base? Te lo puedo abrir, ya me... ¿Y ya es? Oh, cuerdita, cuerdita. ¡Eh! ¡Mira cómo va! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que va de negro, va de negro! ¡Dame, hijo puta! ¡Déjala, mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuido! ¡Lo que se cura! ¡Va con zapato blanco! ¡Va con zapato blanco! ¡Y al coche! ¡Con zapato blanco! ¡Va igual! ¡Lleva ese negro, tío! ¡A ver, a ver! ¡Pero dejadme, 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 a ver cómo veis! ¡Va con ese negro ese! ¡Hostia! ¡Aquí hay loot, eh! Esta peña tiene loot en los cofres. ¡Hostia! Ha durado, ha durado el set, no hay menos. No me ha dado tiempo ni a verlo. ¿Pero cómo ha dado tiempo? Yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Y la ha soltado, ha soltado todo full, loco. Ya. ¡Pilla el cofre! ¡Voy a pase! Está yendo a pillar, está yendo a pillar el cofre, el pavo. ¡Píllate de esto! Que voy, pero que no le dejes coger loot al pavo. ¿Tiene la vela, tío? No va a pillar nada. ¡Hostia! ¡Puatro! Pilla el carbón este también. ¡Puta maricón! Pilla el hierro ese, mira. Hierrito para robusta. ¡Madre mía, la ha cagado! Pero yo quiero madera procesada, tío. No te saques esa hacha, fláme. Voy a petar otro lado, para ver si encuentres más cofre. Sí, se estaba petando aquí, yo estaba petando aquí. Y yo. ¡Oh! ¿Seis lingotes de acero, dos de cobre? ¡Madre mía! ¡Qué rico, papá! ¡Oh, me entiendo! Esa gente es la que necesitamos, tío, farmeando con nosotros. Pues ya ven. Hermano, tío, farme. Oh, pilla esto, flame, pilla todo esto. Voy. Esto voy a necesitar a la principal. Pilla todo esto. Sí, todo no me lo puedo llevar. Qué pesado, tío. Qué pesado que eres, macho. Si ya estás, te vamos a vaciar, filipollas. Qué es lo que necesitan más? Te voy a llevar el cuero reforzado. No me voy a llevar el normal. Ya mi hijo de puta, no? El qué? Es que prefiero llevarme las zanahorias antes que el cuero reforzado. Si es que el cuero reforzado este. En los paquetes sale un puñado. Si es que la comida se consigue, vamos. Todo fácil. Ya, ya. Si os parece que aquí no tengo. Cuero normal tengo mucho. Tiene un mediano, tío. Y no se puede abrir. Es ocultista. Es un hijo de puta, eh? Tiene ocultista el 3. Pero eso tiene pinta de grasa con el pase. Este es el ocultista que acabamos de matar en zona. En piedra. Si te lo he dicho. ¡Eh! Que se ha equipado el hijo de puta. No llego, tío. Oh! De azulito. Hala, por tonto. Tito rico ahí. Pues ya está. Voy a pillar como un campeón. Ya, por... Por lo gracioso. Oh! Me, 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 me. Hostia, no me cabe, tío. Espérate que estoy yo, a ver. Píllalo, píllalo, píllalo. Un puñal a punto. Un puñal a punto. Pilla eso si te cabe. Que si me cabe, me cabe todo, piche. Madre mía. Esto, esto no es un ride. Esto es un abuso. Tengo 500, Char. 500 Subaru. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Échate los 3 ladrillos. Échate los 3 ladrillos para acá. Anda. Sí. La gente mata. Un ladrillos. Se te ha pegado en directo. Sí, estoy reconectándolo. No sé qué ha pasado. Porque el vecino de arriba lo ha desconectado. Y ya. No está. Yo no sé qué cofre ha visto Rusia y cuáles no, eh. Esto no, 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 no. ¡No! Esto no, no, no. Esto está de arriba esta fila. Aquí no. Este va a tener madera, eh. 100%. Esto de aquí vengo. Bueno, yo quiero madera procesada, que no hay para acá. Sí, por eso digo, abrí esto. No es que tiene en la teta, eh. Uh, joder. A ver si no los que están pegados a la pared, que eso no lo hemos abierto. Este sí. Este sí. Este creo que... Es que no me acuerdo si lo hemos abierto este o no. Eh, eh, eh. Que ha cogido. Ha cogido puntos. Es como se nota que ha cogido puntos. Mira, busca una capucha. Yo creo que este... Vamos por otra base. Aquí hay puntos, eh. Pilla esto si podéis. Ah, joder, joder. Esta es la este. Eh, eh, eh. Esta es la... Acaba de salir de la crista ese pavo, eh. Acaba de salir de la crista ese pavo, eh. Tiene un mediano aquí, loco. Al lado de la madera. Vení, 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 vení. Este es el cofre de la madera y este es de la madera. Se quería meter a la crista, pero tú no te vas a meter a la crista ni de coña, compad. ¿Dónde vas? Mira. Vetele a este tío, vetele a esta base. Pesado el pavo. Vetele a tu tío, ostia. Por... Padre mío, Iván, es de la crista, loco. Clarito, bendita, comida... Miratela gruesa, loco. Ay, ya ves. Esa la es que, ¿esa la es que? Que tiene, que este tiene cosita. Le he abierto yo y tiene... Pero aquí tendrá toda la madera, supongo. Qué pesado, te lo juro, eh. Venga respawnea, tonto polla. Vete aquí, vete aquí, vete aquí. Ojalá tenga madera por el que está aquí. Madre mía. Vete aquí, vete aquí. ¿Tiene normal lo que está? No. Ah bueno, sí. Sí, sí. Y tú dices si podemos captar mi inventario. No, porque lo estoy viendo con que hacha estás petando. Si va a tener este, mejores cosas. Ya tiene más mediano que el otro. Sí, el otro te ha visto un vídeo de Javis, eh. Con goles ha hecho esta base. Cinco placas de hierro. Es que estás para acá, ¿no? Es que el centro, el centro lo va a tener para el otro lado, eh. No te quedan más hachas, ¿no? Claro, el centro lo va a tener por aquí. Tiene saqueador aquí, eh. No sé si estoy... Nooo, ostia, arriba, va, va. No sé si estoy... No hay violación, loco. No sé si estoy... No hay violación, loco. Qué puta chatarra, loco. Qué chatarra que tenía ahí. Le había arrasado para la puta base, loco. Lo hemos dejado pelado, eh. Ojo, que José abrió nomás, eh. ¡Hostia! Ponme nomás que lo ha abierto. Ya me de madera. Ya me de madera. Sí, a ver qué coño deja esto. Oh, chaval. Madre mía, madre mía, loco. Estamos haciendo que la gente deje al juego. Yo no le obligo a dejar al juego. Yo no le estoy poniendo una pistola en la cabeza para que lo dejen. Sí, no, le hemos robado mierda. Estamos robando lo que tienen. Loco, le hemos robado mierda. No me jodas, que solo tiene farmeo. Mierda, sí. Eso es para nada que te son legendarios. Por loco, sí. Pero no ha perdido ser legendario, así que... Claro, ese ya... Ese ya ha perdido ser legendario. Ese ahora mismo se está contando. Bueno, pero ese... ¿Por qué ha sido mongolo? Porque si no lo saca, no lo pierde. Tío, parece que hoy por la noche está la... La vipo, la activa. Ruski, jaja. Te voy a vaciar, tío. ¿Cuánto llevo directo? 1 hora 50. Buah, chaval. Nah, bro. Buenísima, buenísima. Te lo juro cómo se gasta el vacuo, hermano. Qué rápido. Buah, pues no vea. Se gasta súper rápido porque como lo hago... No hago nada de daño. Imagínate... Si es que para matar un pavo me gasto medio ira. No te da nada lo que gasto. Se ve que la mente no quiere que regalen un set, claro. No. No. Pues mejor me lo quedo para mí. Dicen... Prefiero que se lo quede, claro. Si. No le ha dicho nadie, pero... 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 Como nadie dice nada prefieren que lo que le pase. Eh... Yo se hace buen arroz. ¿Quieres hacer buen arroz? Aprende la cámara, pero vamos, yo se hace buen arroz. Me está dando pereza, creo que no. Pues si, pues si, que no estoy haciendo arroz desde cero. El que estoy haciendo es básicamente el congelado del arroz es delicia. Ah, hostias, pues si ese se hace súper fácil. Eso está buenísimo, al otro así. Toma Flamel, te llevo estos puntos y los dos no traigo. Eh, voy. Espera. No, como va el tren de arroz y después al bate directo. Eh, espérate, no tengo espacio, pero... Déjalo a donde pille. Si. A mi me llaman Romeo. Si, Romeo. A mi me llaman Romeo, pero no santo. Julieto, te llaman a ti. Sí. Yo ya le he dicho al Damián que en cuanto... Cuanto pueda, voy pa' hablando y respeto el culo a usted. O sea, no está en voces, Damián, eh. Sí, sí, te dice que está. A mí no me sale. Ah, no, no, no. Le voy a dar tan duro que van a llamar... Sí a la oficina. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Por favor, no. Si, ya. A ver a qué rato se van a quitar las ganas de insultar por vos. Sí, de hecho es que ni me acordaba que tenía que ser No No, no, ni de coña ¿Has visto lo que ha puesto el pavo? ¿Has visto lo que ha puesto el pavo del raíz? Dice, yo conozco perros ¿Qué dice? Que dice que volvamos a iniciar en tres días ¿En serio? Dice, yo conozco perros Ustedes jugaron Nosotros jugamos hace cinco días Y está en el servidor de Internacional Dice Inicia Atlevo el 90 No Muy medicando Esta gente es el nazaje Se nos traba a vallar Por lo que veo Dice que en tres días Iniciemos Porque esta vez Nos van a vaciar Sí En tres días No seremos vaciados Puede ser Puede ser No se puede en serio Y vienen pulas ahí A ver, con pulandero No sé yo Vienen pulas Con la base del plato Que venga Escúchame, ¿sabes lo que me está diciendo el pavo? ¿Sabes lo que me está diciendo el pavo del raid? Dice que Que esperemos Que esperemos tres días Dice que Dice ¿Quieres ver mis 45.000 monedas del buzón? Y dice Dice que están Separados en dos Dice que por muchas monedas que tengas Primero que se estuvo al distrito Dice Dice que Dice que Dice dos Dos Familia Pero Ahora que tiene dos Familias Que van a ir a todo ¿La de qué? Que va a ir a todo Y dice que Dice que Familias separadas Que son los Malos Lo que tienen En dos Familia Sí Dile Dile que pase Su Discord Dile que Que pase Su Discord Y hablamos por ahí Paco y Dile Díselo Flamme Que más Pase un disco Dile Flamme Que pase Su Discord Y le hablamos Cuando Dice 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 Es Dice Lo vemos Tío Hace tiempo que no nos viene gente Y así dependemos y vamos a hacer Ya Dice Nada Este tío Habla de más El Lo voy a hacer Facilito Es que te payo tío ¿Qué es eso? Mira, mira Álvaro Mira Imagina que El Tío Estaba Todo Cierto O sea Es Ose Te lo he dicho Te lo he dicho Ese reto está muy guapo Es Sí Sí En el En el En el 100% Madre mía No, se lo he puesto yo No, que si le doy armas, él me da flores fantasma Pues prepara flores fantasma La flores fantasma Yo creo que es el bocachán, la gente ha dicho eso para que no caigan, pero eso es mentira que nadie No. Y le di un... Y le di un tan chupacho, bro. Chupacho. Dice, mirale... en el buzón... Dile... que mi buzón es la principal de la base de sub 4, eso te dice. Pero este pavo, que no sé por qué está tan... echando espumarajos por la boca, ¿sabes? La verdad es que sí, está... Te está flameando a todo. Le está llorando a ti. Yo solo desviendo la base. Mira, mira, mira lo que me está poniendo el pavo. A ver... Dice que en el siguiente... en el siguiente pase, ese no va a poder nacer. Dice, no, dice... ¿Cuál es la siguiente mascota del siguiente pase? Dice, ¿tu madre o tu hermana? ¿Qué? ¿Tú crees que... que yo esté arriba la... a la familia? Puede ser. Porque el Damián... El Damián es nuestra coñía, madre. Entra solo, va por ahí corriendo, muere, y encima me echa a mí la culpa de que yo no estoy ahí. Exacto. Es bueno, es bueno. Pues si no, mi problema es que tú vayas a entrar solo por ahí corriendo. Dice... Si le bró mucho hablar, poco hacer. Claro, bro. Es que... mucho tiempo. No le he pasado al mío Me ha dicho que le pase Discord y se lo he pasado No, si tan rico es Que active y venga Es que sahur No le voy a dar Muchísimas gracias Un gran costó Lo he hecho en el empiezo pegado Le tiro flores Le tiro los hongos Y ya está muerto Y mira como voy muerto Ya eres Gracias a mi Ya eres Qué va a comer Es que este pago, tío Dice que no está llorando Porque sabe que somos Muy fáciles de hacer Yo creo que está aburrido Y lo que quiere es hablar Para detener Y tiene tanta rabia Que ahora mismo se le está comiendo Las venas Y dice que no hace Y cuando vuelva y muera otra vez Ha dado un infarto Literalmente creo ha dado un infarto Acima dice No, no, solo espera Dice cuando venga en tres días Ahí se ha otro raid Y te dan casita Paseado Uno pa' uno Si le he dicho Uno pa' uno Le dice Go uno pa' uno Dice que se acaba de runear Me acabo de runear Dice que el nivel Dice que el pago 80% en curandero ahora Este es Este es Eso que habla Yo que habla de un cojón No te guía ¿Qué hace el género? Le da muchísimo Si el pago Este es el único Que está haciendo Insultarme con mi madre Es el único Que está haciendo Literalmente Bueno al menos Estoy hablando un rato 45.000 monedas Dice que se ha metido El pavo Que se ha runeado A lo que son 45.000 Sí 1.200 pavos Pero el pavo este es ruso Bueno Viene de Viene de Internacional Que los pavos estos Vienen de Internacional Pues lo sabrás Tú Porque yo no Sí Me habló Me habló Ese El El que tú Estaba hablando Es el El que obtuve Sí Sí Yo Yo Raid 94 99 46 ¿Es afekado? No sé ¿Cómo se llama? Small King La Sur, YouTube El Smaug Smaug ese me suena, un puñado No, estos son alemanes ¿Qué pasa con el Smaug? Que Smaug 222 se llama uno ¿El qué? Que uno se llama Smaug 222 ¿Quién dice que me va a apoyar? ¿El de Ray? Sí Otra vez Dice, dice 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 que MC Cairo come Uno versus uno Nav, you know Skills ¿En serio? Sí ¿Y será verdad? Que sí, míralo ¿En serio? Que sí Voy a ir para allá A ver cómo sale Yo creo que ese le gana ruso Dice Que puede ser Que yo no soy inmortal Dice 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 que por qué no habla Que si tiene miedo Putita Entra 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 y míralo Entra y míralo Mira lo dice Putita silenciosa Tiene miedo de hablar Le voy a decir que le tiene miedo ruso Yo solo Mira si le hubiesen dado a Ray Que si pudiese sortear el set Como no lo han dado Pues no, sorteo Ay, señor ¿Qué pasa? Vaya por Dios Te lo juro Ojalá me crea No puedo crear No tengo A ver O si tengo No tengo hierro Ni tablón ¿Es level 1 O robusta? Level 1 Voy a tubar Si la pillo La que te he dejado ¿Dónde coño te he dejado Todas las cosas Se me ha olvidado Ah, aquí Aquí he dejado hierro Pero me faltan tablones Sí, no, la verdad es que José tiene la base Muy ordenada Por ahí No me cabe nada No me cabe nada Por ahí Sí Es que no quiera Pondrón Aquí no me cabe La cofre que abre Ahí Y claro Sí Me cago en día Que no voy a encontrar Los putos tablones Es loco. De madera. ¿Para CH? No tengo tablos de madera. Ah, pues entonces... Voy a ver cuánto se me han hecho a mi. Tienes más. Yo he creado. Ah, ¿tienes ya? Ah, bueno, pues necesitamos más, con 4 El ruso está con su puto arroz de mierda Esto ha hecho yo Esto se ha hecho Esto se ha hecho más, vámonos A ver qué tienen ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? La duplicación de la luz Para duplicar de códices, era monger Como tú no tienes un archivo envidioso Sí, exacto Uno no, tengo 55 No tengo uno, tengo 55 Yo he entrado ya Qué peto al... Pues voy a empezar a petar ya, eh Sí, estoy petando allá Sí, estoy petando allá Seis Sí, va a tener robusta, te lo digo ya Porque tiene el primer suelo, el level 2 O sea que... ¿Qué? Dale, dale Se te corta el micro Hostia No, no, no Trae ganzúa Trae, 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 trae ganzúa Tú, ruso, métete Hostia 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 ¿Tenéis bomba? Sí, pero a lo mejor es una sala de uno por uno O sea, de dos por dos, que digo Hostia Hostia Madre mía, si tuviésemos masivas, tío Abre esto, abre esto A ver qué hay Abre esto, abre esto A ver qué hay Hostia Hostia Lo que había en los masivos, me cago en mi puta vida, tío Lo que tiene que haber en los masivos, loco Porque... Full morado el cofre, tío dígale Sí hagas oye Ah, no, no Tío, tío Hay, hace un masivo Hay un masivo Hay un masivo De hecho, cadaista Si es que no tenemos No, Trump No, pero que no tenemos ganzúes La que es loco Estés tienen de todos, tío Madre mía, hay un asivo Lo que tiene que tener en estos putos En éste y de aquí, tío Los de las visteis las repararon Me cago en la puta, tío. Es que no hay de masivas. Si no, te juro que me lo he comprado. Vamos. No tenemos... Joder. Eso te iba a decir. Si puedes crear. Habla del horno, tío. Por favor, que dé algo. Buah, loco. Disipa, eh. Joder, loco, tío. Lo que tienen que tener es los putos masivos, loco. Hacho. Tenemos que subir al distrito, eh. Yo te lo subo. Yo te ayudo a subírtelo, José. Yo te ayudo a subírtelo, te lo juro. Me falta poquito. Eso es lo que menos me falta. Hostia puta, tío. Pero lo malo son las monedas, ¿no? Me ayude. Lo malo son las monedas. ¿Las de plata? No, plata tengo. La otra. Pues habrá que hacer literalmente Odín. Haciendo torneos se sacan muchas monedas, eh. Lo siento, sí. Ya soltamos. Eh, voy. Dime... Dime qué tiene... Aunque sea muy poca... ...de camas. Eh... Mira, a ver. Supongo que alguno tendré. Que tengo, pero... Va a crear todas las que pueda, ya. Macho, qué puta mierda, tío. Si tuviésemos de masivo. Es que lo que tiene que tener en los masivos... ...me cago en la puta, tío. Es que no hay ningún paquete que dé masiva, tío. Si no me lo compraba. No, es que entonces... ...cuando que Phil... ...tengan a dinero, de verdad. Joder, pues no veas que si ganaría, tú. Lo que pasa es que si hacen eso... ...vamos, me cago en la madre que los parió, tú. Y me abren... ...te abren una base entera. Si, no, no. Tal cual. ¿Has pillado escamas en mi base? No, mírame, mírame. Ahí, te hay que... Voy a ver si... Voy a ver si las encuentro. Dale, dale, crear. Dale, dale, crear. Voy. Voy a dejar... ...todo el loot este por aquí, por donde pille. Literalmente. Literalmente. Tengo cero escamas. Me he sacado tío, uno malo, mucho. Sí, más o menos. Ahora mismo sí, más o menos, sí. Eh... Joder, te digo yo que ese no es un masivo. En esos masivos tiene el legendario seguro, tío. Seguro, tío. ¡Qué rabia, tío! Sí, te acuerdo. Eh, ¿por qué no hacemos en otro lado? No tenemos hacha para abrir otra base, si es que eso es lo malo. No, sí tengo hacha, pero no me la he traído. Porque esto es conjunto. Y además, que no es lo ideal. Si nos sale otra base aquí, bueno, no tenemos nada para abrir, no. Ah, no. Oh, pegamento, bien. Comida ¿Este no es abierto? Sí ¿Qué mediano abro? ¿Abro uno de aquí? Sí, yo abriría uno de aquí Uno de aquí dentro abriría yo Yo abrí este, ¿no? ¿Aberto este mediano? Sí, este no está abierto, creo Creo, no, no lo sé Ya podría haber disipas, tío Esto no va a tener nada Esto no va a tener nada ya Ese ya lo hemos abierto antes Lo hemos abierto ya ese antes Te lo he dicho, te lo he dicho Pasa que se me ha cortado a lo mejor Los que están allí lejos Eso no lo hemos abierto antes ¿Te quedan más pequeñas? Si quieres abre estos Si te quedan pequeñas Si no, pues vámonos No tengo, no tengo más pequeñas Ah Pues vámonos Hostia, el lag Yo sí, yo en la grande sí Puedo pasar una cuanta ¿Cómo? Puedo pasarla todas, de hecho En la grande tengo ganzúa de level 1 en el buzón Para aburrirme Por nada Ha salido rentable hoy el día Pues yo me voy a pirar, me parece a mí Que es la una ya No me parece a mí que me la pide Coño, me está dando hambre de escuchar al ruso Te lo juro, tío Me está dando hambre El directo sí lo voy a cortar Mañana No iba a decir mañana lo empiezo antes Pero la verdad es que no creo que empecé antes Porque entre el ruso Que viene tardito esa mierda El ruso que es un Hacho, llevaba toda la tarde, tío Llevaba toda la tarde Y como no había ni Cristo Porque tú estabas en no sé dónde Y el Damián no contestaba Digo, pues me pongo a hacer cosas Pues si te ha ido al gimnasio Y el Damián ni contestaba Pues yo me he ido a hacer cosas Sí, ahora mejor Bueno, voy a cortar Voy a cortar el directo Voy a cortar el directo Y mañana le damos otra vez Vale